Llega el turno de Alex Carlini, conocido también como Pato, para los amigos. Es músico, productor, está a cargo del sello discográfico Negative Records. Estuvo detrás de bandas como No, y de producciones culturales a lo largo del país. Así como también de Chile y España, junto a otros productores independientes. Su último trabajo, el que viene a presentar hoy, se titula Peebuck. Y puede definirse como un álbum solista de punk y ukelele. Lo escuchamos. Gracias por la silla. Exacto. Tiene un botón medio choto que... Se apaga el toque. Estás lejos, estás lejos. No lo paties. No lo paties, exacto. Qué presentación me hizo Javi, qué grande, loco. Muchas gracias, muchas gracias a todo el staff de la radio, que son una banda de personas, repiolas. Nos conocemos entre todos hace más de años, cuántas noches, loco. Bueno, esto dice así. Soy el mejor tomando malas decisiones y río para no llorar. Cuando me ahogo entre mis miedos y temores, te necesito tanto acá. Y mirando el escalón de atrás, seguro tropiezo con lo que vendrá. Soy el mejor en tomar decisiones de mierda. Por cuánto tiempo voy a soportar perder, se me está haciendo costumbre. Sé bien que el tiempo pasa y sigo lamentando aquel día en que te acepté. Es igual que trato de soportar mi soledad y las consecuencias de mi elección y de mis caminos. La sombra de mi verdad, os juro de ser quien soy. Soy el mejor tomando malas decisiones y río para no llorar. Gracias. No tengo nada, pero soy feliz. No tengo nada, pero soy feliz. No necesito, te tengo a ti. Tengo algunos acuajes, no tengo suerte y no tengo futuro. Traigo malas noticias, todos me escapan, no tengo laburo. Se me acabó la plata y no tengo a nadie que me mantenga. No me importa una mierda, si conforme está vivo de fiesta. No tengo nada, pero soy feliz. No tengo nada, pero soy feliz. No tengo nada, pero soy feliz. No necesito, te tengo a ti. Pa, 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 pa. Bueno, amiguitos, está la feria montada ya, de mis sellos, se llama Negative Records. Hay libros, vinilos, cassettes, discos. Estamos al lado de la cantina, por si no se dan cuenta. Ahí sí saben dónde es que me van. Hay postales de viaje en bicicleta si quieren ir a apoyarme para poder seguir pedaleando. Irme cada vez más lejos de Rafaela. Una masa, pasen. Será muy, muy agradecido. Bueno, esta canción se llama aquí en la esquina. No sirve seguir pensando en lo que quedó atrás, vista al frente para divisar. La contracorriente que me quiere arrastrar, sin pensar dónde todo va a parar. No puedo siempre aferrarme a lo que pasó, ya no soy el mismo de ayer. Un idiota ya con algo de experiencia va a poder decidir qué hacer por quién es quién. No voy a seguir pensando en quién me traicionó. No merece ni mi tiempo ni mi amor, su lugar no ocupa hoy la gente que quiero. Que con un abrazo lleno de color. Que con un abrazo lleno de color. Gracias. Dice que va con Rulo, pero Rulo no está? Va con Rulo solo? Sí, sí, pero Rulo. Traigo. ¿Es el número de Rulo? Sí. Voy a pintar mi skate, línea blanca le pondré. Soy un rayo sobre mi skate. No hay preguntas que hacer, solo me tienes que ver. Soy un rayo sobre mi skate. Ya no hay puertas que abrir, voy corriendo con Satán en skate. Ya no hay puertas que abrir, voy corriendo con Satán en skate. Nadie me puede frenar, siempre estoy buscando más. Soy un rayo sobre mi skate. Esta noche te veré, sobre ti acabaré. Soy un rayo sobre vos también. Ya no hay puertas que abrir, voy corriendo con Satán en skate. Ya no hay puertas que abrir, voy corriendo con Satán en skate. Escape. 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 Gracias. A través de la pared, escuché vientos quebrar. Solo tu voz será la que me acompañará, de un lado a otro entre estos días de mierda. Solo tu voz será la que me acompañará, de un lado a otro entre estos días de... ¿Cuántas horas te encontré y no supe qué decir? Si es el tiempo a quien mate, ya no hay nada para mí. Te recuerdo siempre acá, enseñándome a existir, las espinas ahí están, pero puedo pasar. Te recuerdo siempre acá, enseñándome a vivir, las espinas ahí están, pero ahora puedo pasar... Y avanzar... Gracias. Bueno, miren, se nos queda mucho más. Fue un placer tocar para ustedes un ratito. Nos veremos la próxima, esta noche tal vez en Estación Esperanza. Si les cabe ir a ver un recital autogestionado como este. Me parece que es súper necesario ir a bancarlo. Más allá de si nos gustan las bandas o no, me parece que las maneras de trabajar son las que hay que ir a bancar. Como estas cosas que sigan pasando. Más allá de las grillas, digamos. Quedarse, ver las bandas, apoyar, pasar por las ferias. Hay un montón de gente que está haciendo cosas y me parece revalorable. Y me parece que se merecen que nosotros como público estemos, para ellos, bancándolos. Si no, nadie más tiene ganas de hacer cosas y creo que es súper necesario que la cultura, y sobre todo la contracultura, se siga moviendo sin permiso, ¿no? Mejor si es sin permiso. Así que bueno, salud a la gente de esta en alguna radio. Gracias. 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 Gracias.